Y ahora Yo vivía feliz con mi amado Hasta que se murió su mamá Para todos los incursados de esta canción Eso Para yo ni sabes Para yo ni sabes Mira para más arriba Eso Así va, dice Para un gano machivo Para Wendy, licencia Y ahora Para Batillo ¿Dónde está? ¿Y dónde está la cervecita? ¿Dónde está la cervecita? ¡Oh! Y ahora Y yo vivía feliz con mi amado Hasta que se murió su mamá La dejó su única herencia Un garrito cuatro por cuatro Fue ese carro maldito El que cambió a mi amado Que es lo que habrá encontrado Ahora veo que se va Se va y se va Con el coche de su madre A ver que lo haga feliz Muy feliz Se va y se va Con el coche de su madre A ver que lo haga feliz Muy feliz Dice Este es el 24 aniversario De Sonia Morales Desde el complejo Máscara Aquí En el culo norte Salud pancha Miña pancha Un abrazo Para la gente De San Froilán San Froilán presente Fuente Piedra Yo vivía feliz con mi amado Hasta que se murió su mamá La dejó su única herencia Un garrito cuatro por cuatro Fue ese carro maldito El que cambió a mi amado Que es lo que habrá encontrado Ahora veo que se va Se va y se va Con el coche de su madre A ver que lo haga feliz Muy feliz Se va y se va Con el coche de su madre A ver que lo haga feliz Muy feliz Se va y se va Con el coche de su madre A ver que lo haga feliz Muy feliz Se va y se va Con el coche de su madre A ver que lo haga feliz Muy feliz ¡Ven a ser! Zapatea, zapatea Los únicos que están zapateando Son los varones Porque las mujeres ¡Ven a ser! ¿Dónde están los varones? ¿Y dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Ahí está A ver, pregúntese ahí, varones ¿Y dónde están los varones? ¿Y dónde están los varones? ¿Están o no están? ¿Dónde están? Ojo Es que la señora le dijo Amor Ven Ven a cuidar la calle Y el esposo se fue calladito ¿Será cierto? ¿Dónde están los varones? Arriba los varones Eso Así Esa vueltecita Rubén Espinoza En el teclado Quilde Rodríguez En el teclado Los muñequitos de torta Vamos, ¿quién? Vamos, Ibi ¿Quién es el muñequito de torta? Ahí está ahí Muñequito Los sensacionales del escenario Nueva generación Eso Eso sí Así se zapotea ¿Por dónde estará mi amiga Puri Rodríguez? De mucho Piscuit Eso Ahí está también Vera Lucía Un abrazo, mira